hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar y si tú eres nuevo también te doy una cordial bienvenida yo soy sandy y en el día de hoy como pueden ver aquí tengo todas las decoraciones para decorar la sala y el comedor así que si te gusta esta clase de vídeo recuerda regalarme un like vean el vídeo hasta el final porque yo sé que les va a encantar las ideas quiero algo muy sencillo bonito elegante pero fresco así que vamos a comenzar voy a comenzar aquí en el comedor y había comprado este caminito de mesa en la tienda rose por 8.99 me pareció súper lindo la tela me gustó está bien forrado por este otro lado es como de una tela satinada pero tiene un bordecito como si fuera cocido de lana en el borde y lo hace verlo más de bonito quería decorar así con colores un poquito frescos como neutrales ahora voy a poner unos jarrones cilíndricos con un poquito de agua fresca pondré tres de ellos y ahí entonces voy a poner estas plantas mira qué hoja tan preciosa estos están aquí al frente por mi casa y los estuvieron podando en estos días hace dos días y dije nada me los voy a guardar para hacer la decoración porque está súper lindo se ve fresco y sobre todo que queda muy lindo ahora para verano así es una noche ahora sí amigos continuaremos aquí en la parte de la sala pero aquí voy a hacer unos pequeños cambios comenzando aquí en la mesita lateral de la sala voy a quitar esta lámpara ya la había desconectado porque esta la quiero para otro lugar y ahí voy a poner otra cosa otra cosa que quiero cambiar o mover va a ser esta silla de este lado quiero ponerla junto con la otra porque quiero que me dé un poquitico más espacio a este lado y que se vea un poco más grande y más abierto ahora sí vamos a comenzar a decorar ahí en esa mesita y allí pondré esta decoración este jarrón que tiene el estilo como si fuera de una piña muy de verano pero lo puedes usar uno en cualquier época entonces lo pondré aquí en el medio y ahí dentro del jarrón quiero poner estas hojas secas de pampas se ven muy lindas en la decoración y quería incorporar muchas cosas naturales aquí en la sala y el comedor así que me pareció una idea genial esto se usa muchísimo y por estas amigos no pagué absolutamente nada porque no las encontramos en el parque aquí están por todo miami así que mi amiga y yo que fuimos a caminar el otro día las recogimos para la decoración yo sé que las venden en michael's y también creo en home depot las he visto pero son un poquito costosas de 12.99 a 16.99 aquí para el lado del sofá también voy a cambiar los cojines y voy a poner estos mira qué lindos están son como si fueran de un pelito de animal pero en realidad son sintéticos en color gris claro y gris oscuro esta es la mejor forma de cambiar sobre todo el color en tu sala si ya les pones los cojines de otro color ya queda el ambiente un poco diferente ahora seguimos aquí en la mesa de centro de sala y pondré aquí un libro de decoración y este otro es un libro de organización y sobre los libros pondré esta piñita mira qué linda está elegante en color blanco y dorado estos son muy conocidas por usarse en el verano ahí a un lado una cajita con una tapa de cerámica y aquí en un borde citó aquí al final de los libros pondré estos tres eslabones esto los hicimos aquí en el canal yo les dejo el vídeo por acá al final porque es una decoración súper linda elegante que se usa así sobre los libros o sobre la bandeja y se ve bien bien bonita para este otro lado voy a decorar con esta bandeja esta es una bandeja de metal alargada en color dorado y ahí en la bandeja pondré tres candelabros de cristal con sus velitas esto los hicimos aquí en el canal yo les dejo todos los vídeos por acá al final pero esta decoración me gusta porque es muy elegante para usarse en cualquier mesa en el comedor y es muy fácil de cambiarle el color porque le pones una vela rosada una vela azul y ya te va a salir con cualquier color por último vamos a poner una cobijita también en tono gris para que salga con el resto de la decoración estas cobijitas no pueden faltar son muy bonitas y aparte añaden elegancia no importa que sea verano porque usualmente en verano los aires acondicionados están bien fuertes y da mucho frío dentro de una casa y y ¡Gracias! Ya por último entonces vamos a seguir con la decoración aquí en el lado de la chimenea. Aquí en la chimenea voy a dejar ese cuadro, pero voy a decorar con estos jarrones cilíndricos en color negro y color dorado. Uno más alto que el otro. Quería que me le diera un poquitico más de vida a este espacio. Aquí en esta otra parte de la chimenea pondré este jarroncito redondo con la boquilla dorada. Le puse un poquitico de agua fresca porque allí quiero poner estas hojas de la palma de mi patio, que mi esposo las tuvo podando. Entonces quiero poner estas palmitas a aprovechar para que le den frescura y le dan vida también a esta parte de acá. Por último aquí a un lado pondré esta cabeza de un caballo en color negro. Esto es en cerámica. Esto está bien bonito. Vamos a seguir en la parte de abajo de la chimenea y allí pondré esta plantita que esta sí es artificial, pero quería que me diera un poco más de vida ahí. Y aquí para el otro lado pondré esta plantita. Esta sí es natural y la base de esta la hicimos aquí en el canal también. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya saben, quería algo fresco, sencillo, bonito, elegante. Espero que te haya gustado. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerden regalarme un like antes de irte y no te pierdas los siguientes videos. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!